Estamos cansados de personas haciendo lo mal hecho con simplemente andar con una chaqueta roja en un taxi transportando droga por toda la ciudad. Esto tiene que parar. Estamos cansados de personas de este tipo. Vota por el cambio. Al igual que usted, hola, ¿cómo está? Esto es un trabajo en conjunto para toda la comunidad. Estamos tratando de hacer la diferencia. Este 30 de octubre, vote por el cambio. Para una comunidad sin menos taxistas, mujeres, transportando drogas, vota por el cambio. ¿Va a votar por el cambio? Oh, sí. ¿Eh? Sí. Gracias. Ok. ¿Y qué hace? Esto es tratado para hacerlo a la gente, que lo lea, para que busque de Cristo y se acerque a Dios. Sí. Perfecto. Siendo la obra del Señor. En mi gestión prometo que todo el condado tendrá marihuana legal. Vamos a darle medicina, vamos a darle, vamos a aumentar las dosis de metadona en todos los centros por acá de rehabilitación. Vamos a darle droga a quien quiere droga. Paremos aquí. Vote por el cambio. Soloméo Paredes, el cambio para concejal. ¿Me puede apoyar ahí con él? ¿Apoyarte con el dedo? Sí, por favor, para la cámara. Vota por el cambio. Vota por el cambio. Con este. Este próximo 30 de octubre, por los indigentes, porque ellos también tienen derecho a consumir para una ciudad con más drogas y menos delincuencia. Vota por el cambio. ¿Con más droga? Apóyeme con el dedo, por favor. ¿Con más droga, no? Apóyeme con el dedo, por favor, caballero. Vota por el cambio. Vota por el cambio. Este próximo... Sin droga. No, me va a dañar el eslogan de la campaña. No, porque yo no voy a... No, pero no me va a dañar el eslogan de la campaña. Realmente, el índice de criminalidad baja cuando hay más... Se le está ayudando a los delincuentes con su propia medicina. No, lo que pasa es que nosotros no... Vota por el cambio. Uno, dos, tres, vamos. Para una ciudad con más drogas y menos delincuencia. ¿Con menos droga y menos delincuencia? Corte, corte, corte. Sí. Es parte del eslogan de la campaña, caballero. Con más droga. Para evitar esos fraudes de personas que trabajan para el propio gobierno y se llevan las ayudas gubernamentarias, aguas, alimentos, se llevan todo para su casa. Eso tiene que parar. Las ayudas son del pueblo, no de los empleados públicos. Este próximo 30 de octubre vota por el cambio. No al abuso. No al abuso. De trabajadores como yo, del gobierno. De trabajadores como yo, del gobierno. Que se aprovechan de las ayudas. Que se aprovechan de las ayudas. Como el agua que llevo cargada en este momento. Como el agua que llevo cargada en este momento. Vota por el cambio. Vota por el cambio. Por un taxi sin drogas. Por un taxi sin drogas. Vota por un taxi sin drogas. Vota por un taxi sin drogas. Ya no transportaré más drogas. No transportaré más drogas Ya no está bien hacerlo Hace mucho que tiene que parar Y si hace mucho debió de parar, ¿por qué sigue transportando drogas? Lo que te digo, no lo sabemos, porque este es mi trabajo Yo no puedo revisar lo que nadie tiene en los bolsillos Simplemente llama, yo lo monto Yo no sé, yo cumplo con que él me pague Vote, por un taxi sin drogas Ojalá que el todo lo que montemos no lo... Caballero, por un taxi sin drogas Por un taxi sin drogas Para traer el aborto legal nuevamente a esta ciudad ¿Para traer qué? Vota por el cambio este próximo 30 de octubre No, porque el aborto eso, los cristianos estamos en contra de los abortos Está bien, pase buen día caballero, vamos Aníbal, corta eso Es un programa, es un hombre honesto que nunca ha hecho lo mal hecho